Señor, ¿por qué pasó? Me fui de tu iglesia Muy confundido, iré hacia el mundo Me fue arrastrando Y cometí muchos errores Yo me arrepiento No me avergüenzo de confesarlo No soy perfecto Muchos me criticaban, escarnecían, condenaban Sin misericordia y sin amor Y hasta usan la palabra del Señor Para castigar y destruir Sin compasión Se olvidaron de mi Dios Que es justo y verdadero Él levanta al caído Sostiene a la débil A la oveja descarriada Él trae a su rebaño Ese es mi Dios Dios es amor Quise mirar atrás Dios no lo permitió No, no Él me ha mostrado su amor Una vez más Quise mirar atrás Dios no lo permitió No, no Él me ha mostrado su amor Una vez más Mi madre clamando Con gemidos indecibles Pocos hermanos orando Me mostraron el amor de Dios Mi pastor rogando al Señor Misericordia por mí Encontré a un joven por el camino Me hablaba del Señor De mis luchas De mis pruebas Del llamado del Señor Aquello me confortó Dios me habló por medio de él Con amor Yo le dije un hasta luego Me fui así a mi casa Y tuve una visión Donde estaba mi Señor Sus manos me extendió Y yo corrí hacia él Y me abrazó Y escuché su voz Me dijo así Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y tú eres tú Yo te amo Yo te amo Y tú eres tú Y tú eres tú Y se mirará atrás Dios no lo permitió Él me ha mostrado su amor Una vez más Una vez más Quise mirar atrás Dios no lo permitió Él me ha mostrado su amor Una vez más Quise mirar atrás Quise mirar atrás Dios no lo permitió Él me ama Él te ama Quise mirar atrás Dios no lo permitió Él me ama Él te ama Él te ama Él te ama Gracias.